... ... Digo, ya cerrando el tercero de ellos, el de las Náunidas, pues ya a punto de enviárselo. Recogiendo los trastos, como se dice, nos encontramos con un escándalo famoso que hubo hace tres siglos en Roma, con el mejor anticuario romano, que dibujó un sarcófago, Francesco de Chicodoni. Dibujó un mejor anticuario, arqueólogo, durante 50 años, medio siglo, la voz más autorizada de Roma. Encontraron un sarcófago anterior a los tiempos de Constantino, en los siglos II, y ahí, en la etapa había ocho cupidos, y uno de ellos tocaba tubos triples. En los tubos triples no hay noticias, lo disumiré muy rápido y ya entramos en materia. La primera launeda conservada es del siglo VIII a.C. Es una estatuilla de la civilización Nuraghe, que es una civilización que floreció en Cerdeña, de la cual no sabemos apenas nada, porque no hay registros escritos. Y las fuentes romanas que hablan de ellas son muy tardías. Nuraghe, no hay más que escribir en Google, Nuraghe con G-H. Son una cultura de túmulos y torreones que ocupa toda Cerdeña. Pues esa es la primera, en el siglo VIII a.C. Es una estatuilla itifálica, es decir, una figurilla erecta, de un varón erecto, y está tocando tres tubos del mismo modo que se toca no. Pero la siguiente fuente no aparece hasta el IX d.C. en las cruces de los monjes pictos del norte de Irlanda, Escocia, etc. Mientras que la que hemos encontrado de Francesco de Cicoroni es del siglo II d.C. Es decir, que para un intervalo de 1500 años ha aparecido la fuente... El vaticano ha dicho que la tiene, tiene el sarcófago, y pronto, cuando ellos nos den entrada, iremos a comprobar si lo que decía Francesco de Cicoroni y lo que nosotros estamos sosteniendo es cierto. Aparte de estas dos, perdón, estas que he citado, es decir, la itifálica, la de Cicoroni, que se verá pronto, lo que hay ahí, y después, desde los monjes pictos del siglo IX hasta las cantigas de Santa María, hay doce fuentes más, y se pierde todo el rastro del instrumento. No hay más iconos, sin embargo, está vivo, está en Cerdeña. Es el instrumento por excelencia del folclore del país sardo, vamos. Ha estado ahí siempre, sin embargo, hay muy pocas fuentes.